que ayer habían convocado a una reunión con el Secretario de Seguridad, como así también con el Subsecretario de Desarrollo Social, Marcos Esteban. Alejandro, buen día. Gabriel Núñez te saluda. Buen día, Gabriel. ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Bueno, consultarte por los frutos de esa reunión, cómo se dio, cómo estuvo marcada la noche. Sí, mira, fue así, bueno, a partir de las 20.30 comenzó la reunión, pues se hizo presente la Secretaria de Desarrollo Social, Tulma Sánchez, Marcos Esteban, que creo que es subdirector, y también se hizo presente la directora de Niñez y Adolescencia, Paula Solari. Bueno, ellos, nosotros, la idea que teníamos era transmitirle algunas inquietudes que nos había hecho llegar a algún vecino por intermedio de unas cartas y llamados telefónicos y, bueno, algún tipo de cosas que se habían notado, y trasladarles las inquietudes y que ellos nos contaran qué manera están trabajando y qué proyectos tienen, y, bueno, porque vemos que la problemática social, y más en minoridad y en adolescencia, es muy alto, así que, bueno, queríamos ver qué panorama tenían ellos y cómo estaban trabajando en el tema. ¿Y qué análisis se puede hacer? ¿Pudieron responder a las inquietudes? Sí, ellos, en algún momento, cuando nosotros manifestamos que, por ejemplo, no se había atendido a cierta gente, por supuesto sin dar nombres, de ellos, después nos vamos a trasladar a ellos, bueno, a lo mejor habrá sido un tema de falta de tiempo, o que todavía se están como organizando, están en un tramo de organización, más que nada están trabajando, la información de ellos están trabajando muy duro, han trabajado o han empleado el tiempo en que los chicos no estén institucionalizados, por ejemplo, que no estén en los chicos del hogar convivencial, por ejemplo, son establecidos a las familias que ellos consideran, por supuesto, con la justicia de por medio, bueno, están trabajando en eso, que los chicos no estén fuera de su casa, después tienen un proyecto de hacer un relevamiento a nivel del partido, porque le consultamos si ellos tenían estadísticas, y si tenían cantidades de, digamos, nosotros consideramos desde el foro que para tomar algún tipo de decisión, primero se tiene que ubicar el caso para empezar a trabajarlo, nosotros le pedimos a ellos si tenían algún tipo de estadística, no la tenían, van a trabajar en ese tema a partir del año que viene, en la conformación de unos equipos, con gente que se va a capacitar para eso, bueno, quedamos en juntarnos nuevamente, en trabajar, nosotros quedamos en trasladarle las inquietudes que nos pasa la ciudadanía, que nos pasa el sistema de educación, algunas escuelas también que por una cuestión de tiempo o no son atendidas como se debe, se habló también de una unificación de protocolos en cuanto a que se hacen un trabajo de seguimiento y se hacen un trabajo para solucionar algún tipo de problema, llámese de adicción, y bueno, llega el momento de la decisión de un profesional y bueno, y por ahí vuelve otra vez a su lugar de origen, es como volver a trabajar, entonces nosotros le pedimos que que se elaboren programas y traten de unificar los protocolos para que eso no ocurra, bueno, van a trabajar en eso y digamos, la salud de la problemática de una casa va, se lo trata, se lo trabaja, va a salud mental, vuelve y otra vez volvemos al mismo recorrido, digamos que la solución no se encuentra y bueno, a eso también somos responsables de todos y hay que aportar las ideas que tenga cada uno. Hablamos con Alejandro Castaños, presidente del Foro de Seguridad del Partido de Gena Villegas, bueno, hablando ayer con representantes de Desarrollo Social acerca de esta problemática de niñez, algo que afecta a la sociedad y bueno, hay un caso quizás particular que se había dado a conocer en estos días por los medios de comunicación, ¿se apuntaba a eso Alejandro? ¿Consiguieron las respuestas que esperaban? Las respuestas que esperaban era nosotros conseguir información para analizarla y ver los puntos de vista y la manera que nosotros después podemos trabajar. La idea es que trabajar en conjunto con las fuerzas de seguridad, justicia, todas las instituciones que están relacionadas por el tema, es un problema muy serio lo de menores, hay muchas, no solamente por el caso que se dio, salió en los medios el día pasado, pero nosotros sabemos, el vecino de Villegas sabe que hay una problemática de ese tipo muy seria y que por ahí no se está tomando muy en cuenta o no están las herramientas todavía dadas para eso, hay y se habló del tema de usurpación de casas o cuando son vulnerados los derechos del niño que están en situaciones de padres con algún tipo de problemática también, entonces que recaen sobre los chicos, los chicos eso nosotros le manifestamos a los funcionarios que se tienen que tomar cartas en el asunto para no tener males mayores el día de mañana bueno, se está empezando a trabajar fue una primera charla quedamos de juntarnos las veces que sea necesario así que bueno la conclusión de la reunión es que fue una reunión muy positiva cada uno puso su punto de vista hay preguntas que por ahí no fueron de la satisfacción que hubiéramos querido en algún caso en otro caso fueron buenas pero bueno es cuestión de esperar un poco también convengamos que es un equipo joven el que está trabajando y bueno por ahí a lo mejor la inexperiencia o la o la o la poca digamos este a ver cómo te puedo decir no es que no sepan del tema sino es que a lo mejor la capacidad en cuanto a cantidad de personal a eso a lo mejor en algún momento los puede desbordar pero bueno están como te decía anteriormente trabajando en la parte organizativa es como que tenemos que esperar un poco pero también está la urgencia de que hay chicos de por medio y no se puede esperar entonces se juntan varias cosas pero bueno lo ideal es que se traten de empezar a solucionar este problema y que los chicos lo sufran Alejandro te agradecemos la charla como siempre y bueno también ya será tiempo de balance con respecto a todo este año en particular y esperemos que este primer encuentro sirva para seguir avanzando con respecto a este tema que es cierto que la comunidad está al tanto que sabe y que a veces los tiempos de la comunidad no son los de la justicia y pero bueno siempre teniendo en cuenta las necesidades de los más débiles de los chicos en este caso si nosotros también quedamos de acuerdo en que cualquier cualquier causa o cosita que note la sociedad o algún vecino que se los haga saber por intermedio denunciándolo denunciando transmitiendo la inquietud a la Secretaría de Desarrollo Social o a esta institución de servicio local cualquier problema con menores y adolescentes digamos que veamos en alguna situación de riesgo que se lo comuniquemos como también en situaciones de violencia que lo hagamos se hagan las denuncias en la Comisaría de la Mujer y la familia bueno todo ese tipo de cosas es importante saberlas para que la gente sepa donde se tiene que dirigir cuando vea algún que detecta algún tipo de irregularidad con situaciones que a veces son muy duras en vez de dirigirse a un medio tal vez sería importante que se dirijan a esas instituciones con la denuncia correspondiente y después que se sigan los pasos legales que son los ideales para este tipo de cosas Alejandro muy amable muchísimas gracias gracias a vos Gabriel hasta luego la palabra la palabra del presidente del foro de seguridad bueno hablando de este encuentro esta reunión con los representantes de desarrollo social y una problemática que es muy complicada en algunas familias en algunos sectores llamando a tomar conciencia y hacer las denuncias correspondientes